Quiero decirte al oído Soy Anabella Soch Este mensaje es de agradecimiento a los hombres y las mujeres del campo argentino Gracias y solo puedo agradecer con una canción se llama Tierra Hembra la escribimos con Peteco Carabajal aquí la Tierra habla como mujer y le habla y le pide cuidado y protección a los hombres y las mujeres que la habitan a ver Quiero decirte al oído suaves palabras de amor pero no encuentro la forma de a poco se apaga mi voz me va invadiendo el silencio si no tengo tu compasión esto que voy sintiendo me está quebrando me va apagando el ardor se van secando mis hojas dejando desnudo el dolor se va cortando el aire con el hacha del desamor si pudieras protegerme del descuido de tu andar yo sembraría en mi cuerpo la espiga dorada del pan y guardaría en mi vientre el futuro de la humanidad esto que aquí estoy gritando se me hace pena si no detienes tus guerras tus odios tu pobre ambición tendré que castigarte con todas las fuerzas de Dios una revol de tibieza cuando deslumbro de sol una lluvia de llantos si mientes a mi corazón no olvides que soy hembra y conozco pariendo el dolor si pudieras protegerme del descuido de tu andar yo sembraría en mi cuerpo la espiga dorada del pan y guardaría en mi vientre el futuro de la humanidad la espiga dorada del pan y guardaría en mi vientre la espiga dorada del pan y guardaría en mi vientre 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 y guardaría en mi vientre